A ver papá, ¿cómo miras ahí con ese lente? No ¿Y si pasamos a este? Ahí está Ahí, sí Ahí está lo malo, que no miro nada Papi, mañana voy a salir por la tarde Sí, ¿vas a ir al colegio? No, mañana voy a salir en la tarde con el primo de una mía ¿Cómo así? ¿Con quién? Ay, me siento horrible Nunca le había mentido a mi papá Perdón, flaquita, pero esto se me fue de las manos Es una misión de rescate Lo que sí no es cierto es que estoy chiquita Ya voy a ser mayor de edad Necesito mi espacio, conocer gente, salir Tenemos que evitar que se besen en la oscuridad ¿Y mis poporopos? ¿Qué poporopos? ¿Y no veníamos a ver la película, pues? Recuérdeme, ¿de dónde conoce a mi hija? Ah, pues yo de todas partes Sí, 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 sí A mí tráigame su mejor cerveza y el menú del día Perdón ¿Quiere decir la especialidad de la casa, por favor? Todavía le falta mucho por recorrer para estar saliendo y noviecitos y todo eso Sí, mañana lo vas a conocer cuando venga por mí y no te estoy pidiendo permiso Se te quedó No ¿Puedo pedir un cubetazo? No ¿Una michelada? Una, una está bien, una ¿Cómo se puede pedir un cubetazo? ¿Cuál es el cubetazo? No ¿Cuál es el cubetazo? No